Pilar es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lille en Francia y doctora en Derecho por la misma Casa de Estudios. Pilar, ¿cómo has estado? Bienvenida a CNN Tiempo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo en una jornada con muchas actividades, Pilar. Y te quiero partir preguntando cómo se vincula tu experiencia profesional como abogada con el campo de acción del CR2. Bueno, yo partí como investigadora en el CR2 desde sus inicios y es verdad que era algo que causaba un poco de curiosidad, no solo para el mundo científico, sino que incluso para el mundo del derecho. Yo comencé muy temprano a hacer clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en materia de cambio climático y eso causaba cierta sorpresa, era una novedad. Y pues bien, el tiempo yo creo que ha ido reafirmando esta disciplina en el campo del cambio climático, puesto que tenemos por una parte reglas jurídicas internacionales que han determinado la acción del Estado de Chile, de todos los estados a nivel planetario en esta materia y las obligaciones de elaboraciones de políticas públicas a nivel nacional. Que hoy se han consagrado con lo que es la dictación de la ley marco de cambio climático en Chile y todas las obligaciones que de ahí se desprenden. Pilar, ¿y tú reconoces algún punto de inflexión que hizo cambiar esa manera de ver, por ejemplo, esa cierta extrañeza que existía en un comienzo cuando tú decías una abogada está en medio de estos temas que tienen mucho más que ver con la ciencia? ¿Hay algún hecho, algún campo de acción o más bien un punto de inflexión que haya hecho cambiar el paradigma que tenía el resto de la gente respecto a este vínculo con la ciencia? Bueno, hay varias cuestiones. En la experiencia del CR2 propiamente tal, yo creo que eso se debió a la mirada amplia que tuvo su primera directora, la doctora Laura Gallardo, quien concibió este proyecto que es financiado por la NID en Chile como un proyecto interdisciplinario y que necesitaba unir la mirada de las ciencias sociales con las ciencias naturales. Y yo creo que esa fue una apuesta de investigación y de abordaje de esta temática que se vio consagrada durante estos últimos años por la mayor interdisciplina que se ha logrado en la investigación que hemos realizado. Y qué importante es eso, sí. Y eso porque se trata de un problema complejo que no es posible abordar desde una sola arista o desde una sola disciplina, puesto que las ciencias naturales, claro, nos dan el estado del arte, cuál es el avance, cuáles son las proyecciones en materia de los efectos del cambio climático, también de las causas del mismo, pero esto requiere de acciones y respuestas por parte de la sociedad. No solo por parte del Estado a través del desarrollo de políticas públicas, sino que también de todas las personas, de organizaciones sociales, del mundo privado, de la sociedad civil, de las agrupaciones de personas, e incluso de los individuos tal cual. Y en el ámbito de la formación y de la docencia ha sido muy sorprendente, porque yo siempre cuento, pero al principio yo tenía que explicar a los estudiantes de Derecho en tercer año, cuarto año aproximadamente, qué era el cambio climático, qué era el efecto invernadero, y con el transcurrir de los años, los estudiantes llegaban cada vez con mayor conocimiento sobre el fenómeno y cómo esto se presentaba en sus vidas cotidianas. Por supuesto, y es sumamente importante, como tú señalabas, Pilar, el trabajo conjunto entre diferentes disciplinas para crear precisamente políticas públicas lo más fortalecidas posible. Tú también, dentro de tu campo de acción, lo vamos a contar a todas las personas que están en la pantalla de CNN Tiempo a esta hora, dentro de las áreas de investigación destacan las temáticas de desarrollo sustentable, cambio climático, como señalabas recién, medio ambiente, política energética y fomento de las energías renovables. Estás liderando el CR2 de la Universidad de Chile en este nuevo periodo 2024-2025. ¿Cuáles son los grandes desafíos para este nuevo periodo, Pilar? Bueno, tenemos el CR2 se ha caracterizado por ir dando pasos muy grandes en poco tiempo. Nos tiene eso muy satisfechos porque es un trabajo colaborativo y conjunto entre distintas disciplinas, como mencionaba, pero también entre distintas instituciones, porque este proyecto, si bien es liderado y se aloja en la Universidad de Chile, también tenemos a nuestros colegas de la Universidad de Concepción y de la Universidad Austral que nos aportan también con toda esa mirada de regiones que es muy importante comprender en esta materia. Ahora, para 2024 y 2025 tenemos un primer hito muy fundamental que es un nuevo tema integrativo. Nosotros hemos trabajado con varios temas integrativos que han culminado en lo que son los reportes a la Nación. La megasequía, por ejemplo, que es un término que acuñó justamente el informe de megasequía del 2015, el informe a la Nación, el primero de esta serie de informes. Tenemos informes en materia de incendios, de contaminación atmosférica, de antropoceno, de gobernanza climática, de floraciones algales masivas. Recientemente uno que acaba de salir sobre seguridad hídrica y el próximo que estamos preparando para este periodo es el de carbono neutralidad, que consideramos que es un gran desafío. Chile se ha comprometido con la carbono neutralidad en 2050. Vemos que hay muchas políticas públicas que hoy se anuncian como aportes a esa meta de la carbono neutralidad. Pensemos en lo que es el desarrollo del litio, del hidrógeno verde. Sin embargo, consideramos que hay distintos caminos para alcanzar esa carbono neutralidad y que esa definición de cuál es el camino que vamos a seguir es una definición muy política que el país debe tomar en conciencia de aquello, puesto que no hay una sola vía para alcanzar la carbono neutralidad y que de todas maneras, cual sea el camino a elegir, esta debe ser en términos de justicia y equidad respecto de la población y respecto de los distintos territorios de nuestro país, puesto que no queremos más zonas de sacrificio. Y por supuesto, a propósito de lo que tú señalabas recién, creo que hemos avanzado en empoderar a la ciudadanía respecto a estos temas. ¿Crees que existe una real conciencia y un real conocimiento en la población en general, por ejemplo, de los impactos de la carbono neutralidad o de los impactos derechamente del cambio climático? Bueno, yo creo que la conciencia se da por la propia experiencia que puede tener la población en esta materia. Quizás desde las ciudades lo percibimos menos, porque abrimos la llave y hay agua, entramos a un edificio y hay aire acondicionado. Entonces, esas quizás son estructuras que nos permiten un poco olvidarnos de los efectos reales que está teniendo este fenómeno en nuestro país. Sin embargo, si salimos un poco a espacios rurales o a zonas costeras, agrícolas, etc., sí la población está sufriendo de manera muy concreta los efectos del cambio climático. Ahora, la cuestión es cómo o qué acciones debemos adoptar para este tránsito. Y en ese sentido, es la población, sí, puesto que nosotros tenemos un poder muy grande que a veces lo olvidamos, que es el poder de elección, el poder de votar a nuestros representantes, y que estos representantes puedan estar más o menos comprometidos con la acción climática, y la acción climática en términos de justicia. Por lo tanto, yo creo que sí estamos con una cierta sensibilidad, pero dependiendo del nivel de afectación personal. Y ojalá pudiéramos llegar a un nivel de conciencia mayor en ese sentido, y sobre todo, por parte de nuestros representantes, que son los que tienen que orientar las políticas públicas y el accionar de todos los actores de la sociedad hacia respuestas más concretas a los problemas que estamos enfrentando. ¿Ya ha dado el ancho de la autoridad actual? Yo creo que las autoridades, bueno, este gobierno en particular, y los que han precedido, han tenido un compromiso muy firme con esta cuestión, pero sin embargo, el Estado, en su estructura y en su funcionamiento, también tiene complejidades que no hemos podido superar completamente. Y yo creo que ese es el desafío, demostrar cuál es el camino, cuál es el camino al desarrollo, pero un desarrollo que vaya a ser compatible con este objetivo, no solo de carbono neutralidad, sino que en términos de justicia, como mencionaba anteriormente, y de equidad, porque requerimos no tener más zonas de sacrificio, por una parte, y por otro lado, asegurar los intereses de las generaciones futuras, de los jóvenes, de los niños. ¿Se escucha a la academia? La academia creo que ha tenido espacios privilegiados para poder transmitir su conocimiento, dado las estructuras que se han establecido en Chile. Me refiero, por ejemplo, a la creación de un comité científico, que tuvo mucho que decir en la antesala de la COP25, y posteriormente también, hoy día lo que es la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile o la Ley de Cambio Climático, han estado muy marcadas por la opinión de la academia. Ahora, por supuesto, que hay mucho más que hacer, hay mucho más que hacer en el día a día y en espacios que permitan justamente que la evidencia científica pueda aportar a las decisiones, no tanto del gobierno, de los gobiernos que sucedan, sino también del Congreso Nacional, de los tribunales de justicia, que la evidencia científica pueda estar a disposición. Y eso, ahí también tenemos un rol nosotros de poner esto en términos comprensibles. Exactamente. De hecho, eso te quería comentar antes de terminar la entrevista, Pilar, si tú consideras que la academia falta o está al debe, pudiésemos decirlo en términos coloquiales, de salir a entregar este conocimiento más allá de la sala de clases, de hacerlo más masivo, por ejemplo. ¿Crees que por ahí también hay una deuda? Bueno, siempre se puede hacer más en ese sentido, siempre podemos hacer una autocrítica de qué más podemos hacer. Ahora, esta preocupación siempre ha estado al centro del CR2, puesto que es nuestra vocación generar y desarrollar ciencia de excelencia, pero también contribuir a las políticas públicas, que esta ciencia de excelencia pueda tener un efecto y un impacto. Y, por ejemplo, los informes de las naciones que yo mencionaba anteriormente tienen ese objetivo, incluso terminan con una serie de recomendaciones para la política pública. O si ustedes hoy día andan por el metro, podrán ver que en los monitores del metro hay un pequeño videíto sobre la seguridad hídrica, que es el último informe que sacamos el año pasado y que tiene por objeto justamente poder entregar estos conocimientos de una manera sencilla, simple, pero que no quita el fondo que tiene una ciencia robusta y que nos permite tomar mejores decisiones. He visto esos videos y te aprovecho de pasar el dato que también en las pantallas del metro tenemos las cápsulas de CNN Tiempo, así es que cuando estén viajando por el metro de Santiago también puedes enterarte del pronóstico Pilar. Lo último, antes de terminar la entrevista, ¿cómo observas ha sido este verano 2023-2024 y la proyección también para las próximas jornadas donde hemos anunciado en diferentes capítulos de CNN Tiempo que se vienen altas temperaturas? ¿Qué indica el análisis que hacen desde el CR2 respecto al comportamiento que ha tenido este verano y cuál es la proyección hacia adelante? Bueno, yo creo que este verano yo me alegré mucho de que pudiéramos escuchar todas las medidas que se anunciaron preventivas en materia de incendios. Eso ha sido muy bueno. Sí, eso ha sido realmente excelente y yo felicito ahí a la CONAF, a su director que es ex CR2 entre paréntesis, ex investigador del CR2, que hayan podido abordar esto de manera preventiva porque ese es uno de los grandes desafíos y yo quisiera subrayar una de las grandes lecciones de este verano. Es poder instaurar en la política pública una acción de tipo preventiva y en ese sentido los felicito. Ahora, ¿qué desafíos tenemos en esta materia? Yo creo que las ciudades con estos niveles de temperatura requieren una acción urgente de parte de los gobiernos regionales. En otros países ya se está hablando de los refugios climáticos, en las ciudades que son espacios que permiten cobijar a las personas. Yo creo que toda la infraestructura urbana hoy día requiere, pero de manera urgente, estos espacios en que las personas puedan aliviarse un poco de estas tremendas temperaturas. Bueno, y en los espacios rurales ya vemos, y en la interfaz ya vemos que la acción del Estado puede ser efectiva porque ahora yo creo que con estas temperaturas los incendios en circunstancias sin acciones preventivas habría sido otra de las historias que estaríamos contando hoy en día. Has dicho cosas muy interesantes por una parte del fortalecimiento del trabajo preventivo y yo creo que se ha notado. Esperamos que este verano siga comportándose como se ha comportado hasta ahora en materia de incendios forestales. Ahí, de hecho, en el programa hemos hecho el foco hace bastante tiempo en el fortalecimiento del trabajo preventivo y en buena hora se ha realizado. Y por otro lado, un rol que pueden tener por ejemplo los gobiernos regionales para fortalecer las ciudades y que puedan enfrentar de mejor manera estas altas temperaturas que todo indica llegaron para quedarse. Te quisiera dejar invitada, Pilar, a que vengas al estudio a que podamos seguir profundizando en estos temas más adelante a ver si nos puedes acompañar en una futura entrevista en CNN Tiempo pero ojalá acá para que podamos seguir analizando. Quedaron varios temas pendientes, por ejemplo la adaptación de las ciudades que creo da para mucha conversación y también los desafíos que dejó la última COP. Así es que hay mucho más que conversar. Muchas gracias Pilar Moraga la nueva directora del CR2 por esta conversación con CNN Tiempo. Gracias a ti y a CNN Tiempo por dar este espacio y encantada de volver a conversar con ustedes sobre los desafíos que nos presenta esta temática para nuestro país y el mundo. Te esperamos en el estudio. Gracias Pilar. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.